Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ese entrenamiento vocal? Por si no me conocés, yo soy Morgana Lee, cantante vocal coach. Te invito a suscribirte a mi canal. Es un canal en el cual hablo de coaching vocal. Hoy vamos a trabajar la canción de Nicki Nicole que compuso junto a Bizarrap. No me queda bien en claro si la canción se llama Cuando te veo, porque la tenemos como una sesión que hizo con él. Así que si vos sabés bien el nombre de la canción, escribirlo en la caja de comentarios, que es una intriga, es una intriga. Bien, empecemos con el temita. Cuando te veo, te veo pasado. Yo pienso en los momentos que nos supimos amar. Ah, 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 ah. Tírame una llamada. No haga como que no pasa nada. Si sabe muy bien que entre los dos la pasamos al 100. Bien, hago un parate acá entonces. La canción sí o sí tiene el tuang nasal. O sea, el tuang nasal es colocar el sonido, es el timbre. El timbre es nasalizado. ¿Por qué? Porque subís el sistema. La lengua está en una posición alta, entonces las ondas sonoras rebotan más en lo nasal. ¿Sí? Esta melodía, ¿cómo sería sin tuang nasal? Cuando te veo, te veo pasar. Yo pienso en los momentos que nos supimos amar. Tírame una llamada. No hagas como que no pasó nada. ¿Se entiende? El timbre es completamente diferente. Es muy importante que posees cuenta de lo que es la afinación. Una cosa es la afinación y lo que es la tímbrica. ¿Sí? El color que el artista le está dando. En el reggaetón y en el trap están utilizando mucho tuang nasal. Lo colocan, Paco Amoroso, por ejemplo, también. Lo colocan bien detrás de los dientes, arriba. ¿No? Están proyectando la voz a esa zona. La canción empieza... En un sol 4. En un sol 4. Sin miedo. Bienvenido, Dolor. Te invito a formar parte. El amor se fue hace rato. No quiso esperarte. Realmente vos y yo... La nasalicé demasiado, ¿ok? Sacale. Sacale esa nasalidad tanto como que te la mostré recién. Es un poquito más aniñado. Y es algo típico que hacen en el trap y en el reggaetón, ¿no? Interpretan como si tuvieran 15 años. Somos algo aparte. Y eso me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes. Pero no se vuelve al pasado. Forma que te cante. Ante y durante. Vuelvo a llamarte. Él no contesta el fon. Sí. Porque, digamos, ¿cómo la cantó yo? Él no contesta el fon y yo no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte. Con poder volver a tenerte presente. O sea, ahí no lo estoy aniñando. O sea, hay que entender un poco lo que es eso, ¿no? Lo que es el sonido y el timbre. Si no entendés lo que es la diferencia entre sonido y timbre, subí un video anterior, chequealo, para entender esto. Esta cuestión. Que una cosa es la resonancia, el timbre, ¿no? El timbre, la impostación, la colocación. Y otra cosa es la afinación del sonido. Vuelvo a llamarte. Él no contesta el fon. Y no, no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte. Con poder volver a tenerte presente. Quizás te llegas acá. Didi, 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 pam, didi, 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 tam. Didi, 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 didi. Ahí se va a una parte un poquito más grave Ahí estamos en un G3 Dependerá de tu registro Si te queda grave o te queda bien La canción, porque hay gente que no puede Fonar un sol fácilmente Entonces Pruebalo primero con un lip trill Varias veces antes de ponerle la letra ¿Vale? Esta canción tampoco te está pidiendo potencia No hay potencia No es que hay un cachín de potencia costal O sea, de contracción costal No se busca tanto, tanto en el abdomen Hay más Está trabajando ella con volumen vocal Y con resonancia de tongue nasal Alguna vez Quizás te llegué y luego te sané Me di el lujo de jugar Hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo Te veo pasar Claro, es diferente Vamos a practicar esa parte Tírame una llamada No es que No, 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 no No apretes el abdomen No es necesario Para esta canción por lo menos No te está pidiendo potencia Buscaba un sonido más liviano Menos potencia En realidad ponía un poquito más costal Sí, esa parte es la más difícil Me parece del tema Eso Dale mucha bola Que la punta de la lengua no se te vaya para atrás La punta de la lengua La punta de la lengua tiene que estar tocando los incisivos inferiores siempre Siempre Si sabes bien Entre los dos la pasamos al cien Siempre vas a saber Abre esa parte No pasa nada Si sabes muy bien Entre los dos la pasamos al cien Siempre vas a saber Siempre lo vas a tener ¿Eh? ¿Eh? ¿Te al pensar? ¿Agua, agua? ¿Agua, agua? Dime, 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 dime Ay, dime Dime, 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 dime Ay, dime cuánto ¿Cuánto? Ay, dime, 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 dime Sube el calor en Mi, i, i Solo yo pienso en ti En ti En ti Si Practicá la canción varias veces con Lip Trill Si no sabés lo que es Lip Trill Podés chequear en mis videos Que subí un video explicando Cómo hacer Lip Trill De la mejor manera Porque tenés varias formas de exhalar ¿Viste? Y es importante que te empieces a dar cuenta De lo que es volumen Y de lo que es la potencia ¿Sí? Potencia costal Potencia abdominal Es diferente a volumen Volumen vocal ¿Sí? El volumen de tu voz Si te gustó este video tutorial De Nicky Nicole Suscribite a mi canal Compartí el video Escríbeme en la caja de comentarios Si te gustaría que veamos otro tema A mí se me ocurrió este Porque Pregunté en el Instagram Y me dijeron Sí, Morgan Hacerle Nicky Nicole Bueno Vamos a Y se me ocurrió Trabajar este tema Pero Si vos querés Que hagamos otro tema Que analicemos otro tema Hacémelo saber Por favor Importante He dejado un formulario En el cual Te vas a poder suscribir Porque voy a dar una súper Recontré hermosa Masterclass De canto Con los Conceptos básicos De canto Que necesitas saber Para poder Desarrollar tu voz Así que te invito A inscribirte A la Masterclass Que voy a estar Dando Te mando Un beso grande Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!